El pasado sábado 23 de marzo, en las instalaciones del Club Social y Deportivo de Villa General Begrano, se llevó adelante un encuentro de básquet femenino. Este amistoso contó con la presencia de las chicas de las categorías U13 y las de U16, quienes recibieron al Club Norte en la ciudad de Río Tercero. Como tal, fue un encuentro donde no oprimaron los resultados, sino más bien fue una jornada de entretenimiento, para medirse con otras jugadoras y hacer de esta disciplina un momento divertido. Este tipo de instancias se reiterará a lo largo de este año. Las chicas de 8 a 15 años que deseen sumarse a las prácticas, pueden asistir los martes y jueves de 18 a 20 horas en la sede del Club Social.